Buenos días a todo el país, me encuentro aquí en la clínica Urbari, precisamente en la habitación 101 donde vamos a entrar en este momento porque ya he podido verlo al bebé, vamos a tocar la puerta y ahí está, ahí está Fabiana Villaruel Buen día Fabiana, ¿cómo estás? Para todos mis amigos de la red P.A.T., mis colegas queridos, aquí están, vivo y en directo, se los presento ¡Ay, qué lindo! Nos sacó tantos suspiros, Fabián, miralo de bello Gracias Fabiana, de verdad, porque nos permitiste entrar hasta la intimidad con tu bebé y de verdad que estamos emocionados, estamos contentos, por fin ya lo vemos en vivo y directo Mira cada una de las muecas que tiene, está completamente sano, que es lo más importante, está despierto Está con todas las energías para poder llevarse el mundo por delante Está, está cual, como vos decís Alecia, realmente es un sentimiento único y grandote Mira, ahí vamos a esta parte para que lo vean completito ¡Ay! 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 ¡Ay, amor! ¡Hola tías de Chile, hola tíos! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! Fabiana, ahí está! ¡Felicidades, Fabiana! ¡Felicidades, Fabiana! ¡Gracias! ¡Está hermosísima! ¡Venga, a visitarme! ¡Vamos a ir! ¡El niño, güey! ¡No impulso, tiene! Bien, vamos a ir a visitarlo Este regalo es para todo el país Que está viendo en este momento A Fabián Roca Villarruel El hijo, el primogénito de Fabiana Villarruel Esta hermosa, magnífica Y además ahora mamá Felicidades una vez más Fabiana Qué lindas imágenes que tenemos Qué lindo regalo para todos nosotros Obviamente contemplar este angelito Creo que ya también van a tener un niñito, varoncito Luis, pequeño, pequeñito ¿Lo compartimos Fabián? ¿Me lo prestás? Cuando querrás salir, te lo cuido Hermoso Ahí está Está bien, gracias Fabi Yo como tío hago un buen trabajo Te mando un súper Mega beso Fabi Ya voy a estar pasando a visitarte para poder conocer a Fabián Y hacerlo parte de la pandilla Fabi, ya parte de la pandilla Vamos a la pandilla ¿Cómo sabes? Ahí como Ahí lo vamos a hacer pasar a Fabián Exacto, tal cual Un beso grande entonces Fabián Muchas gracias una vez más Un beso grande gracias a Emilio Ramírez También nuestro reportero encargado Ahora de mostrarnos estas imágenes exclusivas Desde la Clínica Orbarí Junto a Fabián Villarruel Un beso grande una vez más Un abrazo Y que siga disfrutando De esta hermosa mañana Con este angelito Precioso que es Fabián Gracias chicos Y nosotros continuamos con más Ahora en este momento Y vamos a informar A todo el país